Bienvenidos amigos, aquí estamos en Alphamind, otra vez aquí con interesante información referente a los gigantes. Los gigantes son unos seres muy interesantes que han poblado la tierra hace muchísimo tiempo. Están mencionados en el libro de Enoch, en la Biblia, en muchísimas partes, en el folclore también de diferentes pueblos indígenas. Pues aquí tenemos una interesante imagen que si la movemos, por ejemplo, aquí se muestra lo que son diferentes montañas que están movidas hacia el lado. Y se puede ver perfectamente cómo forman una cara, una estructura de cara con ojos, con boca, con todo. O sea, es impresionante cómo estas estructuras nos están diciendo de que simplemente en la realidad las montañas tan gigantes que vemos aquí son esto, restos de titanes petrificados. Aquí se puede ver de manera muy clara, o sea que no es, es imposible pensar que esto está hecho así por el azar, simplemente porque la naturaleza lo decidió hacerle parecer igual que un ser humano. Aquí podemos ver otros ejemplos, o sea, una cara, una forma, una nariz. Es impresionante. Yo me quedo atontado porque veo esto y digo, es que esto no puede ser, es imposible que la naturaleza haga tantas veces lo mismo. O sea, que haga una estructura de un cuerpo humanoide con cabeza, con cuerpo, con cara, con ojos y con todo. Incluso manos a veces. Es impresionante. Aquí vemos otro ejemplo otra vez, pues este es bastante interesante, que expresa una mujer otra vez con su cuerpo. Ahora bien, estos seres han sido petrificados porque como dijimos antes en mis vídeos anteriores, estos seres pues eran básicamente hijos de ángeles caídos. Es importantísimo. Estos ángeles caídos, que fueron pues los ángeles que fueron en contra de Dios, ¿vale? Pues se juntaron con las mujeres, ¿de acuerdo? del planeta y pues engendraron lo que son monstruos y seres gigantescos, ¿vale? Esto es muy importante porque estos seres pues prácticamente fueron como odiados por el Creador Supremo, que digamos que es Dios, ¿no? Yo lo llamo civilización porque en realidad es una civilización que nos creó, ¿de acuerdo? Y que nos modificó genéticamente. Y aquí vemos pues lo que son otros seres, ¿vale? Que son pues unos engendros que simplemente eran demasiado peligrosos y demasiado poderosos. Por lo tanto, decidieron pues simplemente eliminarles. Como estos seres fueron tan gigantes, os imagináis que sus huesos simplemente eran tan impresionantes que se quedaron pues muchos de ellos petrificados en la piedra porque fueron gigantescos. O sea, un tamaño descomunal. Tremendo. Aquí tenemos pues a Huachi en Perú, pues se puede ver de manera bastante evidente otra vez una cara, una forma, la nariz, todo muy bien definido. Y claro, está pues con las caras incrustadas en la roca petrificada después de tanto tiempo allí. Lo que nos indica que nosotros como seres humanos somos pues parte de una generación muy posterior. Porque para que esto se diera, pues claro está, nosotros, los restos, nosotros mismos, ahora mismo, somos pues una parte final. Después de muchos experimentos, intentos fallidos. Y somos nosotros ahora mismo los que estamos poblando. Esta tierra, ¿de acuerdo? Incluso en la Biblia se menciona que nada es nuevo bajo el sol. Lo que nos indica de que nosotros, nuestra generación, no somos los primeros y ni seremos los últimos. Porque siempre hay un reciclaje, ¿de acuerdo? Un reciclaje de seres humanos. Y por supuesto, siempre pues intentarán pues incrementar o mejorar la genética de los seres humanos. Quien sabe, a lo mejor en el futuro pues nos harán incluso mejores. Nos experimentarán con nosotros y harán unos seres humanos 2.0, ¿no? De un nivel bastante más avanzado y más pues capaces de hacer más cosas en la tierra, ¿no? Bueno, pues os dejo aquí con este vídeo porque para mí esto realmente es impresionante. Como siempre, los gigantes han existido y son reales. Solamente hay que ver entre lo que son los secretos del mundo y leer entre las líneas los textos antiguos. Ya vamos a hablar sobre los libros de Noh próximamente, donde también se habla sobre la tierra plana. Y también se habla sobre los gigantes. O sea, cosa impresionante. Pero bueno, aquí dejamos este vídeo. Por supuesto, nos veremos en el próximo videoprograma. Hasta luego. ¡Gracias!